Un legado es aquello que podemos transmitir de una generación a otra. Y en La Rebaja, hemos sido parte de una historia de generaciones que ha dejado güey. Te hemos acompañado a vivir grandes momentos. Fuimos testigos de la conquista de tu primer amor. Fuimos tu mejor aliado cuando tu hijo llegó al mundo. Ahora juntos cuidamos a las más grandes de la familia. En cada necesidad hemos estado ahí para brindarte lo mejor. Porque sabemos que el cuidado y el compromiso son nuestro legado. Evolucionamos y nos transformamos por ti. Hoy, estamos presentes con más de mil droguerías a nivel nacional. Y gracias a nuestros más de 1.500 mensajeros certificados, ponemos a tu alcance todo lo que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos. Sigamos construyendo el futuro juntos con la misma pasión y entrega de siempre. Gracias por ser parte de nuestra historia. Aniversario La Rebaja. Un legado de cuidado. Un legado de cuidado. Un legado de cuidado. Un legado de cuidado. Gracias.